¿Sabías que las tarjetas de crédito pueden ofrecerte grandes beneficios? Como por ejemplo las millas aéreas. Las tarjetas de crédito te permiten acumular millas cada vez que usas la tarjeta. Estas se pueden canjear por vuelos y otros beneficios relacionados con viajes. Programa de puntos. Muchas tarjetas hacen que acumules puntos por cada compra que realizas. Estos pueden canjearse por una amplia gama de productos y servicios, incluyendo mercancía, tarjetas de regalo, experiencias y mucho más. Seguros y protecciones. Algunas tarjetas ofrecen seguros de viaje, protección de compras, garantía extendida y protección contra fraudes. Estos beneficios te pueden proporcionar tranquilidad al momento de utilizar tus tarjetas de crédito. Si quieres aprender más sobre finanzas personales, contáctanos.